Bienvenidos a Trionix 83 En el puesto 8 hablamos de una de las polillas más llamativas de toda Norteamérica. Hablamos de una polilla nocturna conocida como la polilla rosada del arce. Esta polilla de unos 5,5 centímetros de tamaño máximo, incluyendo las antenas en el caso de las hembras, está caracterizada por poseer un llamativo color rosado en distintas franjas a lo largo de sus alas, y el cual contrasta con franjas de intenso color amarillo. También las patas y antenas mantienen tonalidades que van desde el rojo al rosado, con el resto del cuerpo y abdomen de intenso color amarillo brillante. Todas estas cualidades visuales dotan a la polilla del arce de una de las configuraciones cromáticas más hermosas que se observan en el mundo de las polillas. Como bien dice su nombre, la polilla rosada del arce se alimenta de las hojas y tallos de distintos tipos de arce, entre los que destacan el arce rojo y el arce de azúcar. Las hembras depositarán unos grupos de 30 huevos en la zona interior de las hojas del arce. En el puesto 7 tenemos una bellísima especie de polilla de la familia Saturnidae y conocida como la polilla luna, o también llamada la mariposa luna. En la actualidad las polillas luna se encuentran ampliamente distribuidas por los bosques caducifolios de las zonas más nórdicas de América. Desde Nueva Escocia en Canadá hasta el oeste de Ontario pasando por las grandes llanuras de los Estados Unidos y manteniendo ciertas poblaciones incluso en el norte de México. Con una envergadura de incluso más de 10 centímetros, la vistosa polilla luna se encuentra dentro de las polillas de mayores dimensiones que existen. Esta polilla, al igual que la mayoría de especies de polillas, de naturaleza estrictamente nocturna, destaca por sus vistosos colores verdes brillantes. Dotadas de polillas, además de unas grandes alas y de una larga y muy llamativa cola filamentosa. En el puesto 6 hablamos de una de las polillas más curiosas y a su vez fascinantes por encontrarse dentro de las polillas más recientemente descubiertas en el mundo. Hablamos de la conocida como polilla puzle o también llamada la polilla caniche. Sin duda lo que más resalta de esta nueva polilla del orden de los lepirócteos es su apariencia adorable, con una especie de simulación de mata de pelaje blanquecino a lo largo de todo su cuerpo. A pesar de que todavía existe cierta controversia, se piensa que la polilla puzle podría ser una subespecie de ciertos tipos de polillas ya existentes, o bien podría ser incluso una especie totalmente independiente. La polilla puzle fue descubierta en Venezuela en el año 2009 por el biólogo Arthur Anker, durante su visita al Parque Nacional Gran Sabana. En el puesto 5 tenemos la que es actualmente conocida como la especie de polilla de mayor tamaño que existe, y también el que es hoy en día conocido como uno de los insectos alados de mayor envergadura alar que se conocen. Hablamos de una increíble polilla, nativa de los bosques tropicales del sureste de Asia, y conocida como la polilla del Atlas. La polilla del Atlas llega a tener una envergadura alar que gira en torno de los 25 a incluso los 30 centímetros, lo que la convierte también en el tipo del epiróctedo o mariposa de mayor tamaño que hay, solo por detrás de la conocida como mariposa emperador. Por lo general las hembras son significativamente más grandes que los machos. En el puesto 4 hablamos de una vistosa polilla de gran tamaño y conocida como la polilla leopardo. Esta especie de polilla americana se distribuye desde el sur de Ontario, pasando por el este de los Estados Unidos y llegando a México e incluso hasta Panamá. Esta es una polilla de buena envergadura, con una longitud de incluso 7,6 centímetros, incluyendo sus antenas. Las alas de esta polilla, de un color de base blanco brillante, salpicado de un patrón característico y muy definido de manchas negras, similares en muchos aspectos a las de un leopardo, de ahí su sobrenombre. Esta polilla, de naturaleza estrictamente nocturna, no suele ser observada volando hasta que llega el amanecer. En el puesto 3 hablamos de una inmensa polilla, de la familia de las conocidas como polillas sedosas gigantes y conocida como la polilla cecropia. En la actualidad, la gran polilla de cecropia puede presumir de ser la polilla más grande del norte de América. Esta polilla llega incluso a alcanzar una envergadura lar, siempre en el caso de las hembras, más grandes de incluso 16 centímetros. Al igual que otras polillas sedosas, este es un insecto que en su fase larvaria, tiene predilección por los arces, encontrándose sin embargo, en algunas ocasiones, en otros árboles, como los abedules y los cerezos. Al igual que en el resto de especies de la familia de las polillas gigantes, al llegar a su madurez, en su fase de mariposa, este animal apenas sobrevivirá unas dos semanas, ya que en esta fase las polillas carentes de boca y sistema digestivo solo servirán para reproducirse, pasando, al igual que otras polillas, la mayor parte de su vida en forma larvaria. En el puesto 2 hablamos de una curiosa polilla de hasta 7,5 centímetros de envergadura y conocida como la polilla de ojos de venado, o también llamada la mariposa I.O. Esta especie del epilópteo, como bien menciona su nombre, está caracterizado por poseer dos vistosos óvalos de color negro, cada uno en un lado de cada ala, y los cuales simulan como si la polilla poseyera unos ojos en sus alas. Durante su fase adulta de polilla, esta polilla nocturna solo estará diseñada para reproducirse, en los pocos días, de los cuales goza antes de morir de inanición, ya que en esta fase, al contrario que en su fase de oruga, la polilla de ojos de venado carece de boca y sistema digestivo. En el puesto 1 tenemos a la científicamente conocida como megalopígec opercularis, popularmente llamada como la oruga pollito, oruga peluche o también llamada la polilla de franela. En su fase adulta, esta oruga es una polilla de la extensa familia de los megalopígodios. Sin embargo, en su fase larvaria, este es un curioso gusano, caracterizado por estar cubierto de multitud de largas setas muy similares al pelaje de los animales. Este hecho confiere al gusano un aspecto similar al de los bonitos gatos persas. Sin embargo, las apariencias engañan, porque a pesar de su apariencia algodonosa e incluso agradable, detrás de este gusano se esconde una peligrosa criatura. El peligro del gusano pollo reside precisamente en sus llamativos pelos. El pelaje de esta larva está cubierto de cientos de espinas microscópicas que al contacto en la piel humana son extremadamente venenosas. Estas causan una reacción muy tóxica que causa graves erupciones e incluso reacciones alérgicas con sudoración, vómitos y dolores estomacales, que en el peor de los casos pueden derivar incluso en la muerte. Suscríbete para recibir las novedades del canal.